Los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de cada una de las regiones del país. En el Caribe se plantean lluvias durante la tarde en Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Los cielos cubiertos previstos en el archipiélago podrían favorecer la aparición de lluvias en las islas durante la mañana. Chocó, Valle del Cauca y Cauca inician la jornada con lluvias, mientras que en la tarde se estima incremento de la nubosidad con lluvias generalizadas. La mañana andina promete lluvias en Antioquia, Boyacá y Santander. Con la llegada de la tarde las probabilidades de lluvia aumentarían en toda la región. El pie de Monte Llanero y el sur de Meta y Pichada presentarían lluvias ligeras durante la mañana. Una mañana lluviosa se pronostica en Amazonas y Baupés. Con el pasar de las horas las precipitaciones aumentarían en todo el sur del país. En la capital las lluvias ligeras previstas para la mañana podrían convertirse en lluvias significativas durante la tarde. No se quede sin conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja se activa en el departamento de Sucre por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias registradas en la zona urbana y rural del municipio de Galeras. Riesgo alto de incendios se anuncia en los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca. Alerta roja por posibles deslizamientos de tierra en zonas de El Pacífico, Antioquia, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Los Santanderes, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y de AM es confianza y prevención.